Naseven Asliyach de Zarat Hashem Bada'ah Vamos a seguir con la clase de ayer, que ya la subimos a YouTube. De Zarat Hashem, vamos a partir, estamos en la página 16, Amudvet, en el principio. Porque vamos a volver un poco atrás. Beishamay Ma Umbriim Ma Milemala o Beitide Ombriim Milemata. ¿Qué significa? Que yo puedo hacer una Mejitza, una Mejitza puedo colgarla de arriba hacia abajo. Y está bien, esto dice Beishamay. Y Beitide dice que se puede hacer Milemata. Hay que hacer la Milemata, Lemala, tocando el suelo y subiendo. Entonces, aquí sigamos con la Gemara. Eso lo discutimos ayer con el Pozo del Agua y todo. Dijimos que había discusión. Si se puede hacer una Mejitza que no tocaba el suelo, servía o no servía. Y vamos a seguir ahora. Amar Rabi Yehuda. Lot, Ie, Mejitza, Gdolá, Minakotel. Que no sea la Mejitza más alta que el Kotel. Esto está hablando de Lot, Ie, Gdolá, Minakotel, Shebenehem. ¿De qué estamos hablando? Sigue hablando del Pozo. El Pozo tiene una cosa redonda que sube del nivel del agua. Que la Mejitza no sea más alta que el nivel del aire cuando ya está fuera. Que sea más bajo que el nivel del Kotel, de la pared del Pozo. Déjenme ver bien si traduce bien. Eh. Do Lamina Cotel, Shemafzik Benahem. Meda Mejitza. Ah, también es, es. No, si está bien. Traduce bien. Traduce bien. Entonces, Amar, entonces digamos, son opiniones. Las Guimarães citan varias opiniones. Amar Rabi. Ahora voy a empezar con algo nuevo. La suca está correcta para todo tipo, tanto como Sniut, como para suca, para separar. Se llama Mater. Una suca que yo la uso para cualquiera de estas cosas, es suca. Es suca sirve. Así dice Rabi Yohanan. Que Rabi Yehuda ha visitado Rabi Yohanan. Ambrá, de Amar, Mejitzat, Luyama, Tere. Entonces ahora la Gemara va a empezar a discutir esta membra de Rabi Yohanan. Dice, Beloy, no, no es así, dice la Gemara. Lo Rabi Yehuda, Zavarla, que Rabi Yosi, velo Rabi Yehuda, Zavarla, que mor Rabi Yosi. Dice la Gemara, no, no es como dice Rabi Yohanan. La Gemara dice aquí, no, la Gemara dice que no es Rabi Yehuda como Rabi Yosef, como Rabi Yosi, tampoco, tampoco Rabi Yosi, que mor Rabi Yehuda. Eh, sigue la Gemara, la Gemara. Lo Rabi Yehuda, Zavarla, que Rabi Yosi. Rabi Yehuda no, 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 no va como Rabi Yosi. Atkan lo que amar, hasta ahora no dijo Rabi Yehuda. Atkan lo, Atkan, hasta ahora, Atkan no amar Rabi Yehuda. Hasta ahora no dijo Rabi Yehuda. Atkan va Mishna de Irubin. Mishna de Irubin es la Mishna que estamos hablando, que hablamos de los pozos. ¿Se acuerdan ayer? Esa Mishna que los pozos que, los pozos que estamos hablando, pozos que había agua y que se podía sacar agua, no se podía sacar agua. Rabi Yehuda ya está hablando, porque está hablando de un eruv entre dos patios. Un eruv entre dos patios. Es de Rabanán, es una guisera, es un decreto de los rabinos. En menos que de la Torah. Entonces en ese caso Rabi Yehuda, matir, poner la Mishna de arriba para abajo. En el sentido que quedó aire abajo, no llegó hasta el suelo. Aval, Aja, Sukká, In-Sukká, que lo que yo necesito hacer con la Sukká es, lo que necesito hacer con la Sukká yo es corregir. Es hacer una Sukká que me sirva para sentarme dentro de ella, como está escrito en la Torah. Entonces una Sukká es una, la Mishnizot de la Sukká es una, la Mishnizot de la Torah, de Rabaná, de la Torah, perdón. Aja, Sukká, In-Doraita. Aquí Sukká es de Oraita. Y si la Sukká es de Oraita, entonces no es lo mismo. De Oraita significa, en arameo, de la Torah. De la Torah. Y si la Sukká es de Oraita, no tenemos como probar que Rabaná Yehudá, el Sukká también sostiene que Moraná Raviyyós. Eso es imposible. De lo Raviyyós es de Oraita que Rabaná Yehudá. De lo Raviyyós es de Oraita que Rabaná Yehudá. Rabaná Yehudá es nuestra Mishnizot que dice que el Sukká sí se puede hacer así. ¿Qué Rabaná Yehudá? De Atkan, Loka, Amar, Rabiyyós. Hasta ahora nos dijo Rabiyyós, Aja. Nos dijo aquí así, como dijimos, que en la Sukká yo puedo hacer una, yo puedo poner una Mishnizot desde arriba. El A, Besukká, de Mishnizot, de Mishnizot. Aval, Chavad, de Sur, Seliká. A, lo, entonces. En Shabbat, en Shabbat, en Shabbat, es una Mishnizot, es una Mishnizot, es una Mishnizot, es una Mishnizot de Rabaná, de la Torah. Sukká de Mishnizot, y entonces ahí Rabiyyós obtiene que sí se puede. Pero en Shabbat, en Shabbat, que es una Mishnizot, que es una Mishnizot de Esquilá, no. Ahora, ¿qué hay que decir con esto? Yo creo, yo entiendo aquí, cuando dice, el A, Sukká de Mishnizot, hace un, ya, Mishnizot hace, es una Mishnizot de la Torah que hay que hacer. Entonces, si no se sentó, si la Sukká, vamos, vamos, entonces él dice que sirve, porque sirve, porque si finalmente no servía, no servía, ¿qué pasó? Él no hizo Mishnizot, simplemente no hizo Mishnizot, no es un peligro tan grande, claro. Hay que hacer la Mishnizot, pero tuvo buena intención, porque le dijeron que servía, entonces, entonces, ¿y qué servía? Pero, en una Mishnizot de Shabbat, Shabbat y sur de Esquilá, de Merajá de Oraita, él no va a permitir. Ahora, fíjense una cosa, aquí nosotros dijimos delante una cosa bien rara en lo que estamos hablando. Hace un minuto atrás dijimos que la Mishnizot de Hatser, de Mishnizot, era de Ramanan. Porque un Hatser de otro Hatser se puede pasar, ya, porque es un rechuta y ajid, no es rechuta rabim, es rechuta y ajid. Entonces, de uno a otro se podría pasar, y Ramanan dijo que no, y ahora dice, ah, porque ya va a toser, entonces, es Kila. No, entonces, está contradiciendo que fue antes. No, lo que está pasando aquí es que tiene razón. La Mishnizot de Hatser de Ramanan, pero puede ser que si yo le permito de Ramanan usar una Mishnizot, una Mishnizot que cae de arriba hacia abajo, entonces, en ese caso, él podría llegar a ser la Mishnizot Rabim, es donde está el público, donde hay mucha gente, donde pasan 600.000 personas, no hay muchos, pero hay. Y entonces, ahí va a ser el pecado de Doraita, así que no funciona. Entonces, por eso, Rabi Yehud, Rabi Yossi, no, no permitiría, no permitiría en Shabbat, permitiría solamente en su caso, porque finalmente no hizo ninguna prohibición. Digamos, es peor, es más, es más terrible hacer una prohibición, una causa que está prohibida, que no hacer algo que está permitido. Sobre todo cuando él lo hizo, y es lo que le falló un poco la cosa nomás, ahí no cometió pecado y es más suave. Sigamos. Entonces, tenemos que ni Rabi Yehud, no hay prueba de que Rabi Yehud sostiene que Mori Yehud, y tampoco Rabi Yehud, y tampoco tenemos que, en lo que dijo, lo que Jesús le hizo, que fue lo que dijo Rabi Yehud, que uno sostenía como el otro. Entonces, no sabemos nada sobre eso. La llamada continúa. De Intomar, digamos. Masé, ay, ¿qué pasó aquí? Un Masé. Solo quiero hablar de un Masé, hubo algo que pasó. Masé, Yeh, Nasé, Besiporen, Alpi, Alpi, Mi, Me, Alpi, Mi, Nasé. Hubo un Masé, que un minuto más la llamada lo va a traer. Un Masé, que parece que ese Masé va a hablar de Mejizot, que son puestas solamente por arriba y no abajo. En ese caso, hay un Masé, Alpi, ¿quién se hizo? Porque cuando se hace un Masé, escúchame una cosa, hay una regla muy clara en la Karajá. Si hubieron Rabinos grandes que hicieron algo, eso está permitido, porque los Rabin se preocupan, se cuidan mucho, mucho, mucho de hacer las cosas correctas. Entonces, lo hicieron, entonces, en ese caso hubo un Masé, que se permitió hacer un Tiltul, de trasladar de un lugar a otro, Tiltul es trasladar, de trasladar de un lugar a otro, de trasladar algo con Mejizot, que son de arriba para abajo, como rabilloso. Y al-mi, al-pi-mi-nase, ¿quién fue el Rabino? Pregúntale, llamará, que dijo que se puede hacer eso. Lo al-pi-rabillosi, el-a, no fue rabillosi el que dijo eso, el-a, al-pi-rabi-ishmael-be-rabillosi, fue el hijo de rabillosi el que dijo eso. Él fue, no fue rabillosi, sino fue el hijo. El hijo puede sostenerlo, bueno, como el padre, pero no fue el que permitió eso. Ahora la Gemara nos va a explicar cuál fue el Masé. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Ahora nos va a explicar la Gemara. May, umay, Masé. ¿Qué fue lo que pasó ahí en Sipore? Sipore, una ciudad que está, si no me equivoco, está cerca de Tiberia. Sipore. May, umay, Masé. Rabi-hag-ta, de-ah-hi-hag-ta. Así fue. Rabi-di-mi, que fue de Israel, Ababel, contó, amado, contó. Pa-me-hat, shajehú. Una vez, shajehú, ¿dónde? En Sipori. ¿Cuánto es de Sipori? Shajehú, velo ebiu, sefer toda lebetagneser. No es vio sefer toda, no está escrito betagneser. Betagneser lo agregué yo, pero eso es lo que se entiende. ¿Por qué no tenían en la betagneser? Porque después, el más probable es que la betagneser estaba vacía. Y antes no tenían los sistemas de seguridad que tenemos nosotros. Entonces, como estaba vacía y no tenemos los, no tenemos los, ¿cómo se llama? Los, la seguridad de nosotros, podían robarse, robar, minar. Uy, eso es muy grave, porque se lo robaban y se quedaban sin Sipori. Y los Sipori siempre han sido muy caros. Uy, carísimo. Un Sipori, bueno, de un nivel muy bueno, puede costar 100.000 dólares. Tranquilo. Muy, nivel muy bueno. Del mejor nivel. Y, o sea, no puede ser conseguido por 20.000, pero ya es otro nivel. Entonces, lo ebiu sefer toda, no pusieron el sefer toda en la betagneser. Ni era el Shabbat. En la noche del Shabbat no lo pusieron, porque lo guardaban en las casas por seguridad. Le majar, en la mañana, al otro día, para el sefer toda. Y, losvest-----y, colocaron, 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 se ponían sábanas. Al pi a amudim. Pusieron sábanas por amudim. Sobre las amudim. Amudim son como postes, como postes. Y, ebiu sefer toda. y a través de, hicieron mejizas así, y trajeron un ser de la Torah de una casa a la Betagnesa, con ese tipo de mejizas, hechas con la mudín como rabillosa y mi lemana le mata. ¿De qué lo hubo? Y leyeron, dice, pudo leer, el Misfal de Rabin, pero el Misfal de Rabin no hace, no permite que uno haga, haga pecados, así que por lo tanto, había pecado. Entonces la Gemara empieza a preguntar, seguir cosas, antes de dar una respuesta a la Gemara, se preocupa mucho, mucho, se preocupa mucho de esto, la Gemara, y dice, Pirsu Zadim, colocaron Zadim, Zalca, Dateja, se te puede ocurrir a ti, se te puede ocurrir, que ellos pusieron mejizas, no se puede hacer mejizas en Shabbat, la gente cree, no sabe esa regla, no se puede, está prohibido, solamente se puede agregarle a una mejizas que ya estaba hecha, y una mejizas aray, que significa que no es fija, uno que, como poner una sábana, pero no se puede hacer, y aquí hicieron, según el cuento, contesta la Gemara, Mejaneviu Beshavat, ¿cómo puede ser de dónde la trajeron? También hay un problema de cómo llegaron, hay otro problema más grave, tan grave también, ¿cómo llegaron ahí? ¿cómo llegaron hasta ahí, las sábanas? Entonces, la Gemara dice, corrige, no, el cuento no fue así, el cuento es otro, el cuento es el siguiente el cuento es el el ya estaban puestas pero si alguien ya había alguien puesto en el Shabbat sobre el Amudim porque la quería, porque la puso bueno, él sabe, yo no voy a inventar pero por ejemplo quería llevar algo de su casa a la Betagnesa es otra cosa él quería llevar algo entonces ya las tenían hechas pero entonces pero cuál es el gran Hirusha aquí, cuál es el gran la novedad, la novedad es como la Biosi que la Mesutó puede ser de arriba para abajo, incluso abajo faltarle un hueco porque si es de arriba para abajo y yo voy a estar al suelo cuál es el problema, no hay ningún problema el problema es que no llegó hasta el suelo entonces hasta ahí la quemará y con eso vimos que no hay solución no tenemos claro como quién la bajar entonces sí lo que vemos que sí se puede hacer la Mesutá de arriba para abajo porque así lo usaron en la que lo que no había quedado claro no era eso lo que no había quedado claro es cómo la hicieron no, no, no la hicieron, estaba hecha ya estaba hecha ya estaba hecha está bien pero de aquí nosotros podemos entender que una Mesutá sirve una Mesutá que se paga una azucada que se hace no en Runtó no en Yontó antes la hizo arriba para abajo está bien que significa que le dejó hueco abajo y ahora lo que sigue en la Gemara va a dar ejemplos de cómo se hacen las lefanot cuando uno no tiene suficiente no suficiente palos o géneros aquí llaman Mahatselot que eran de Canim que eran de Caña Ravgisda Amar Avami Amar Ravgisda Amar Avimi Ravgisda dijo el nombre de Avimi Mahatselet Mahatselet me dijo que eran o alfombras o techos también se usaban para ponerlo de lefanot Shurubá que la mayoría me robaba Arba que un poco me robaba Arba de altura cuatro Umaseu 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 tenía cuatro Tefajim dos tres cuatro y un poquito más Cuánto lo que sea más un poquito más lo que sea esto tenía la Mahatselet mire yo voy a mostrar aquí en la foto que tengo Mahatselet ve esta esta que está aquí ahí ahí esa que está ahí tiene cuatro hay hueco arriba y hueco abajo hay otra por acá que tiene ahí pero está pegada solamente arriba y hueco abajo y la tercera la que está acá que tiene abajo y que tiene hueco arriba cada una de esas van a ser discutidas para ver si cómo quiere relajar si alguien hace así o no entonces aquí estamos hablando vamos de nuevo y un poco más matérez le hace casher la suca y porque esto que hizo es un dofen tiene bien tiene una laja de pared como la hizo como la puso tali le de 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 la puso en la mitad del hueco de la de la pared que estaba vacía hay una pared que está vacía y la puso en la mitad del hueco como aquí como en el primer dibujo que les mostré como este dibujo se dan cuenta que está metida en la mitad ahí está hay hueco arriba y hay hueco abajo pero tiene barba cuánto tiene que tener una suca para que sea que ser recordemos 7 tiene que tener el mínimo 7 y el que suele barril tiene que tener 10 no siquiera 7 10 y ahora el señor puso 4 cómo se las va a arreglar dice la quemada mao de teima un momento la puso en la mitad estamos aquí como la hizo tali le bahemza en la mitad del hueco que había de la pared que faltaba está un poquitito menos de abajo está menos de 4 de abajo y menos de 4 de arriba eso se puede hacer porque fíjense ella tenía un poquitito más de 4 tiene 4 y digamos un dedito más entonces ese dedito yo lo puedo hacer mitad y mitad hace medio dedo entonces lo tengo lo tengo de arriba hasta el techo tengo 3 3 puños menos medio dedo y abajo lo mismo 3 puños menos medio dedo o lo que sea algo así bahemza pahot mishuloshah lemata menos de 4 tefajim de abajo menos de 3 tefajim de abajo pahot y menos de mishuloshah tefajim lemala y menos de 4 lemala está claro tiene la pared así y aquí hay una huincha en la pared y arriba le faltan menos de 3 y abajo le faltan menos de 3 y eso está diciendo la llamada que es kashir shekol pahot shekol pahot mishuloshah labud dami que labud dami entonces tenemos una regla que hemos estudiado varias veces estos dos huecos como que no existieron ¿por qué? porque esto está menos de 3 de arriba y esto está menos de 3 de abajo digo que llega hasta abajo entonces tengo 10 bravo tengo 10 y con eso estamos la que más dice pshita eso es claro eso es claro pshita dice la llamada esos barul que me vienen a enseñar eso a mí nosotros lo sabemos maud que podríamos pensar o decir jat labud dami nam tri labud lo am brin o hacemos un labud yo tengo dos hoyos yo uso esto para hacer uno o para el de abajo pero para hacer para los dos no si señor se puede cada más malán que se puede entonces es un equiduz muy grande que uno con una de fanos que tiene 4 solamente uno la puede uno la puede hacer uno la puede hacer de 10 ¿cómo? con el labud para arriba y el labud para abajo perfecto sigamos meite cuando se pregunta la quemará mahatsele mahatsele es un tipo al día dijimos son son canim son canim que parece un alfombro parece un techo pero también la puede poner de pared si tiene 7 un poco más materes si tiene 7 si no no dice la quemará entonces es una pusillada porque nosotros dijimos que con 4 podría funcionar no no dice la quemará que tanai y esto es una discusión de tanai de suca no que quitaná quitania ahí en esta bráita que acabamos de nombrar que dice que necesita 7 y algo está hablando de una suca muy grande muy alta no de 10 muy alta entonces puede hacer tiene 7 lo puede poner a 7 más arriba de 3 más abajo de 3 un poquito más abajo de 3 y aquí tiene 7 y 3 10 y después para arriba no tiene nada es muy alta tiene 3 metros entonces en este caso funciona con 7 y yo 10 como usando el labut para abajo pero para arriba no puede hacer labut porque tiene más de 3 de fajín puño entonces el kamashmalam así es así se hace kamashmalam sigamos que rabiosi está claro que significa que nosotros podemos poner como se llama podemos poner podemos poner la 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 mejita de arriba para abajo eso lo que está diciendo aquí como quien como rabiosi que quiere decir que tengo hoyo abajo como rabiosi amarrab ami dijo rab ami paz arba humash un paz significa un pedazo de tabla que tiene cuatro de fajín de ancho es largo se llama un paz un paz arba paz arba humash y un poquitito más de cuatro de fajín cuatro puños matir sukam y un dofel con los dofel claro esto es lo mismo que vimos antes antes lo vimos con una mejatzelet ahora está viviendo con un paz pero es lo mismo muqmila de pajot mi shloshah te fajín samugle dofel pero esta tiene cuatro te fajín que está muy cerca del dofel del del dofel de 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 la de la esquina de col pajot mi dofel samugle dofel kelabu dami kamash malán kamash malán a kamash malán sheshiur mesheh sukkah ketanah shepate fajín y aquí se estudia también que shepate fajín es de una de una de una como se llama de una de una de una vamos a leerlo de nuevo porque lo leí muy rápido amarrad ami rabami dijo paz es un tablón ancho largo que tiene de ancho arba te fajín y un poco más tiene cuatro puños así como 40 centímetros y un poquito más pues es más menos por ahí hay varias chitoce dice varias opiniones falta un tefa matir besukami su un dofel eso yo lo suficiente lo tengo para tener un dofel pero él tiene no parece aquí yo estoy no déjeme leerlo bien matiz su camis un dofel un mujmilá de pajot mishlo shah de tefajil samuk ladofen ah no estamos estamos hablando que está rellenando hueco arriba y hueco abajo no está está haciendo así mire aquí lo acaban de encontrar aquí se fijan ustedes aquí que hay aquí eso aquí se fijan que hay uno y dos y aquí uno aquí entonces aquí le falta aquí le faltan tres y entonces si está tres como que estuviera cerrado y que tengo ahí ahora tengo 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 siete con eso tengo siete ¿por qué? porque el ancho era el ancho cuatro más los tres del hueco un poquito menos detrás del hueco que yo hago lavut lo cierro y quiero con un dofen de siete y preguntan ay ¿cuál es la hofmaki? que tengo un dofen de cuatro que lo puedo hacer como siete y funciona hasta aquí llegamos hoy ahora llegamos hasta la Mishnah que viene la Mishnah que viene la seguimos si Dios quiere que haya barajá y bendición la seguimos mañana que dice la Mishnah a partir dice la su está lejos de Farnot Crosate Fajim Pesula y eso ya lo discutimos estas cosas pero vamos a discutir de nuevo ahora directamente desde la Mishnah y tenemos que apurarnos porque tenemos que llegar hasta terminar el Pérez y no tenemos mucho tiempo para terminar el Pérez tenemos simplemente una semana para terminar el Pérez pues ya se nos viene Rosjode y en Rosjode vamos a partir con Gimel y ahora señores ya estamos grabando directo no directo en YouTube pero no en Prodijay pero estoy grabando directo cuando empecemos el Pérez Rishin lo que vamos a hacer vamos a grabar vamos a hacer en Zoom y también en YouTube ahora tenemos las clases en YouTube que iban a quedar entonces pueden volver y estamos organizando grupos para estudiar empezar con el Maseje buscar ya con más seriedad por lo menos y con más gente que quieran escuchar los Shiburim y que quieran repasar los Shiburim pero tenernos todos organizados para que no sea esto sin repaso y sin comunidad porque si no hacemos comunidad la cosa no va a funcionar esto no funciona sin comunidad poco a poco mantenemos una comunidad nuestra llegamos a un número bueno entonces ya podemos empezar después por ciudades hacer comunidad y eso es muy importante porque el ciudadismo sin comunidad no sirve que el Señor nos bendiga a todos que tengamos un hermoso día ya leyeron el Sefer Torá porque ya no es tan temprano y que el Señor nos bendiga y bendiga a todos amén de amén gracias a todos Gracias por ver el video